Música Aguas estancadas, criaderos de mosquitos y malos olores es el panorama que viven hoy los habitantes del barrio Panamá en la calle 43 desde la carrera 7 hasta la 5D Bueno, nos hemos afectado en que ha comenzado una ola de invierno ahorita está lloviendo y hemos visto que la entrada nos la han tapado y el agua se ha ido empozando a dos cuadras y allá vemos en la esquina que no hay pase ni para entrada ni para salida entonces yo justifico donde están los órganos de control ni departamental ni municipal que venga y miren quien es el ingeniero que comenzó esta obra, que hizo la plata si el comenzó tiene que haber dado un presupuesto para haber iniciado esta obra donde está, entonces la justificación ahorita es que como hay se avecina la política el 27 de octubre entonces mínimo dirán que la plata ahora la tienen detenida y que no se la han dado entonces ¿por qué van a iniciar? si yo no tengo plata y no me han dado, ¿para qué voy a iniciar? a venir a perjudicar a una comunidad Los moradores aseguran que esta calle estaba siendo intervenida desde hace dos meses por la administración municipal pero desde hace 15 días la obra está paralizada Directamente hace dos meses y medio que comenzaron las labores aquí y quedaron suspendidas hace 15 días exactamente ¿qué sucede? acá arriba de estas lluvias, mire si podemos mirar ya que hay una alcantarilla destapada y esos olores, nuestro mundo nos está afectando y nos está interviendo y nos está afectando con la salud de nosotros aquí tenemos un problema directo que como esto no está transitando en la calle entonces todas las basuras y todos los desechos nos están botando acá Esta obra ya tiene, estos han venido compañitos de agua tibia vienen, riegan dos bolquetas de agua esa de arena, de relleno se la lleva el mismo arroyo y con la misma vuelven al día siguiente otra vez y así siguen la misma situación y ahí estamos, ya vamos más de mes y pico creo que lleva esta obra y va a llegar diciembre ya va a llegar diciembre y ya vamos a tener dos meses que están esta gente en esta obra y no se sabe quién es el ingeniero no se sabe porque aquí nadie sabe Los afectados exigen a la administración municipal que nos colaboren, que nos colaboren le estamos pidiendo la colaboración de antemano porque esta problemática no puede seguir siendo lo mismo siempre lo mismo todo lo dejan a media y nunca nos culminan las obras que supuestamente nos iban a hacer en el barrio Con la cámara de José Amariz un informe para RPT Noticias Adriana Arzuaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!